¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código61, yo soy David y hoy vamos a aprender a instalar graphics para poder compilar archivos.dot Para eso vamos a abrir una terminal y vamos a escribir el siguiente comando Presionamos enter y escribimos nuestra contraseña Nos pregunta si queremos instalar, le damos que sí y presionamos enter otra vez Ok amigos, ha terminado la instalación para comprobar que se ha instalado correctamente, vamos a escribir el siguiente comando Y como podemos ver acá nos muestra la versión que tenemos instalada y otras especificaciones del compilador de graphics Eso es todo amigos, denle like si les gustó, si no les gustó comenten y suscríbanse, yo soy David, hasta la próxima